El Ministerio de Agricultura avanza en un programa de entrega de semillas de maíz, fríjol y arroz fortificadas, las cuales, según indicó el ministro Rodolfo C. Navarro, se entregarán de manera gratuita a 7.000 productores de todo el país. Con esta iniciativa buscamos mejorar la productividad de semillas resistentes a enfermedades, pestes y sequías, que además tienen mayores niveles de micronutrientes y con ello mejorar sus ingresos, dijo el alto funcionario. Min Agricultura explicó que en una primera fase se están entregando 2.13 toneladas de semillas mejoradas. Además, se tiene contemplada una segunda etapa, en la que se entregarán 14 toneladas del material, las cuales estarán disponibles a partir del mes de octubre. Las semillas serán distribuidas conforme a las solicitudes de las Secretarías de Agricultura, UMATAS y las organizaciones de productores bajo el esquema finca a finca. El material será repartido por medio de compañías de transporte, por lo que el productor solo asumiría el valor del envío. Para acceder a las semillas de la segunda fase, los agricultores o asociaciones interesadas deberán inscribirse a partir de octubre a través de las páginas web del Ministerio de Agricultura, www.minagricultura.gov.co.